Pongan mucha atención, por favor, a esto que le voy a platicar, porque ya no solo tener cuidado con los montachoques en las calles es importante. Ahora también de presuntos mecánicos, fingen que tiene una avería ese automóvil, que se lo van a arreglar con posturas y demás. Esto lo reportan desde Nuevo León, no lo va a creer, vea qué caso. Estoy en la avenida Manuel Ordóñez en Santa Catarina, una de las avenidas más transitadas, pero a pesar de las cámaras que se encuentran a un costado mío, parece ser de las menos vigiladas, porque aquí se han reportado casos de estafas. Y es que transeúntes reportaron a Imagen Noticias, que fueron sorprendidos al circular por la avenida, pues los alertan y les dicen que su auto sufre una avería, que tiene que ser reparada de inmediato para poder engañarlos y quitarles su dinero. Estafaron a mi papá en la calle de Mar Rojo y Manuel Ordóñez, en ese semáforo. Una persona, él se detuvo obviamente por el semáforo, una persona le tocó el vidrio, le dijo, oiga señor, lo veo que viene con una llanta que le está tambaleando, oríllese, mire yo soy mecánico y déjeme ver qué es lo que trae, porque sí veo que la llanta está por salirse. El conductor sorprendido accedió y descendió de su vehículo. Donde mi papá se baja del coche, el cuate este se acerca a la llanta, se agacha y le saca una tuerca, un tornillo, una tuerca, algo así. Le dice, mire, ya se le está saliendo la flecha, de hecho ya mire el tornillo. Dice, ¿cómo ve si nos movemos tantito acá para poderme yo meter debajo del carro y revisarle bien qué es lo que pasó? A mí se me hace que se le quebró la flecha. Después de simular que revisaba el carro, trató de envolver con palabras al conductor. Se mete debajo del coche y le dice, sí, no, efectivamente su flecha está rota, no va a poder mover el carro, ya no lo mueva. El estafador llevó a su víctima hacia una bodega, le dijo que era un supuesto taller donde trabajaba y que podía conseguir ahí la supuesta pieza que había dañado su automóvil. El hombre traía un uniforme de mecánico, mi papá ahí le vio varios logotipos en la camisa. Todo le hacía creer que era verdad, hasta que el estafador le pidió una gran cantidad de dinero para poder supuestamente reparar su auto, haciéndole creer que le iba a salir mucho más caro ir a otro taller. Entonces le dice, oiga, ¿qué creen? Que sí la tenemos. Normalmente cuestan veintitantos mil pesos, yo se la puedo bajar en diez mil. Y mi papá sí como que, ay, pues no, dice, no, dice, déjame cotizar. Yo por lo general cotizo siempre los arreglos del carro. Y le dice, no hombre, no le piense, o sea, esta es una oportunidad. La víctima accedió, fue al cajero y retiró nueve mil pesos. Se los entregó al supuesto mecánico, quien de inmediato le entregó el coche, al colocarle supuestamente la pieza afectada. Pero algo le hizo sospechar. Y después de ello, fue a otro taller, en el que le dijeron que era la segunda persona que acudía por el mismo hecho. Y le dijeron que su carro no sufrió ninguna reparación, e incluso ningún daño, pues así había sido estafado. Este hecho ha alarmado a los automovilistas. ¿Qué opina de esta situación? Pues que está mal, oiga, ¿cómo van a transear a uno? Muy mal, muy lamentable esta situación, que están engañando a la gente. Es por eso que exigen a las autoridades hagan su trabajo y se refuerce la vigilancia en calles y avenidas de Santa Catarina. Ángel Medellín, Imagen. No se vale con estos desgraciados. Este modus operandi se lo presentamos aquí para que no caiga en las redes de estos delincuentes.